yo donde me siento ahí aquí eso ahí genial sin problemas empezamos entonces yo donde me siento ahí ahí si no tenéis una silla más cómoda no lo siento solo tenemos esa pues una almohadita aunque sea ahora ahora buscamos muchas gracias mucho mejor tienes otra genial genial qué tal mejor bueno mejor mejor pero pero no ha durado mucho la clase y tú qué edad tienes que qué edad crees que tengo 16 17 qué dices pero si la pero si tengo 18 la gente piensa que tengo 20 parezco más mayor de lo que soy qué edad tienes que qué edad crees que tengo no sé 28 hay muchísimas gracias qué ilusión si no es que la gente dice que parezco más joven que bien me caes que bien me caes me voy mamá pero no vas a desayunar no 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 te falta estoy bien bueno algo de fruta vitaminas yo ya estoy bien de vitaminas esta es la del colesterol la vitamina vitamina b y c jefe ya he terminado pero quiere que haga algo más no no de verdad no me importa si le ayudo le ayudo envíenme por email y le ayudo no se preocupe no pasa nada hago dos horas más venga envíenme lo venga hasta luego vale en punto hasta y me llama ahora pues me llamas mañana guapo que has tenido tiempo hasta luego check the mic and make sure it's sound right boys y que ya tienes novia seguro que no uy sí que no que no tengo seguro que tienes novia ay para ay que te gustan que tienes novia que no tengo y tú tienes novia tengo seis novias y otras cuatro que también son novias y todas me siguen en instagram todas y todas me siguen en instagram todas y tú y tú que quieres ser cuando seas mayor cuando sea mayor quiero ser astronauta tener una mansión dos coches un barco y vivir en la luna solo quiero ser feliz que tal tío como va la película se ha descargado lleva dos días descargándose tío le queda el 1% yo creo que en una hora lo tenemos ya está ya está tío la tenemos voy a abrir a ver si es esta mamá me voy a la mini voy a hacerme un hombre y a defender nuestra patria solo van a ser dos años pero si quieres puedes llamarme al teléfono del cuartel no siempre está disponible pero siempre puedo recibir tus cargas hasta luego mamá cuídate cariño no te voy a echar de mente mamá nos vamos a casa de Paco a hacer tiktoks hola señora vale chicos pero enviadme un mensaje por favor cuando llegues ya que ya sabéis que me preocupo si mamá no te preocupes un sms quien será joder un sms no una carta agencia tributaria ¿vas a dejar de hacer ruido? ¿tje vas a dejar de hacer ruido? ¿Sí o no? Calladito, ¿eh? Y quieto. Ay, cariño, ¿qué te pasa? No llores, no llores. Toma, ¿quieres el iPad? ¿Eh? El iPad, el iPad con dibujitos. Nada. No ha habido suerte. Después de la guerra no hay comida en toda la ciudad. Pero no os preocupéis. Tenemos una gallina. Podremos comer los siete. Sé que son cinco días, pero aguantaremos. Dividiremos. Vale, yo estoy flipando. Sí, es que he pedido la comida hace diez minutos. Y no la habéis traído. Pues pienso poner una reclamación, ¿eh? ¿Has visto los foros en Miami? Están súper baratos, tío. No, hay visa, hay visa. O vale, Formentera también me parece. No, pero no tengo dinero, tío. No. No, no puedo, tío. No puedo. ¡Qué rabia! ¡Ah! Hace mi trabajo o algo. Ay, mira, qué bien. Ya me han ingresado la nómina. De viaje, ¿eh? Calla, calla. Qué pereza. No, no. Yo, casita y televisión. No, no. No, ¿para qué gastar, eh? ¿Para qué gastar cuando uno puede ahorrar? Eh, tío, ¿quieres que quedemos en mi casa y hacemos algo? Vale, va, te espero. ¡Hola! ¡Eh! ¿Quieres que vayamos al parque? O podemos jugar a las cartas. También puedo sacar el parchís. O irnos con bicicleta a la montaña. Va, que no tenemos tiempo. Bro, quedamos en mi casa y hacemos algo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, bro? Somos unos malotes. Mira. Estamos siempre con el móvil y somos del... Sí, somos malotes. ¡Qué guapo! ¿A que no me pillas? ¿Cómo que no? Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¿A que no me pillas? ¿Cómo que no? Ven aquí. ¿Qué haces? ¿No querías que te pillara? Pero tú eres tonto. Digo, a que no me pillas un gramito de nieve, ¿sabes? De polvo de talco. ¿Sabes a lo que me refiero, no? ¿Qué miras? Los pedos que te tiras. Los coge tu madre y te los pone en la comida. Oye, eres un mal educado, ¿eh? Ven aquí. ¿Qué miras? Lo que yo quiera, cara mierda. ¿Algún problema? ¿Tienes un cigarro? No, no tengo. Pues déjame el móvil. Toma. Bueno, a empezar el día. A ver, ¿qué hora es? 12 y 45. Vamos allá. Bueno, a empezar el día. Uy, qué mareo. Me he levantado demasiado rápido. Espera. Uh. ¿Qué hora es? ¿Sería posible? ¿Puedes mirar tú que no veo? No, 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 no